MotoGP 21, Resident Evil 8, Nier Replicant, mira todo lo que tiene Instant Gaming y a qué precios en consola, PC, juegos nuevos, juegos más clásicos, reservas, lo que sea. Más info en la descripción. Muy buenas, ¿cómo estáis? En principio iba a subir hoy, este miércoles, un vídeo del circuito de Storill, una especie de versión alternativa del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 de este fin de semana que es en Portimao, pero no sé por qué los juegos de Steam no me están funcionando, no me arrancan, así que vamos a buscar una alternativa que no tiene nada que ver, pero oye, es lo que hay. ¿Os acordáis cuando Air Racing anunció el tema de que se iba a poder correr contra la IA con la CPU? Pues bueno, yo no me había acordado que lleva desde hace siglos y he dicho, vamos a probar hoy cómo funciona. ¿Qué os parece la idea? Vale, vamos a ver cómo de lista o de no lista o de rápida o de no rápida es la IA de Air Racing. Así que le damos a Air Racing y a ver qué nos encontramos. Vale, os comento rápidamente, vamos a correr en Nürburgring, versión GP, vamos a hacerlo de día, bla, 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 nada especial. ¿Y con qué coche? Con el 911 GT3 Cup de Porsche. Ya está, sin más. A ver cómo sale. ¿Oponentes? Vamos a poner 25, no, un poco más, vamos a poner 29 y la IA vamos a subirla un poco más. Está al 71, 83, no. Vamos a ponerlo al... Ahí está. Desde el 79 al 90 y posición de salida decimoctavo, mismamente. Sin más. A ver qué es lo que sale, a ver si merece o no merece algo la pena esto. Bueno, pues aquí estamos. He estado dando un par de vueltas en solitario para entrenar y vamos a ver cómo se comporta la IA a este nivel con el Porsche Cup en Nürburgring. A lío, sin perder el tiempo. Asumo que se estará grabando todo bien, parece que sí. Vamos a ver primero cómo salen y luego cómo se comportan, cómo de... de real, entre comillas, es y... Let's go, bueno. La salida... ¡Ah, mirad! Ahora se mueven, pero al principio un poco de movimiento, ¿no? A ver, la primera... No empezamos bien, el racing. No empezamos bien. La salida... Lo he dicho, han ido todos muy como rectos, ¿no? Hasta... hasta un par de segundos. Ojo exterior. Ojo. A ver cómo lee los exteriores, cómo defiende, si es que defienden y demás historias. Tengo... Tengo ganas de verlo. No es que me interese, realmente, porque a mí la IA en racing, pues me da igual. Y en cualquier juego, realmente me da igual la IA. A nivel de juego, de competición, pues... Online o online, ya está. Pero oye, por curiosidad. Bueno. Ok. He puesto, creo que, cinco vueltas, pero bueno. En fin, da igual lo que hagamos. ¡Pues sí! Justito de 55. Que es Nate de Selms. Fue muy bien. Me tiro por dentro, a ver. Eh, hasta no más tarde, lo que deberías, eh. Tengo el interior. Tengo el interior. No, no lo tengo. Aquí no hay que preocuparse por el Necto. Ah, este le tengo. Ah, este le tengo. ¡Por fuera! ¡Ja, ja! Eh, estoy aquí, eh. Iba muy lento, iba muy lento ese hombre. Iba muy lento y adelantado queda. Pero lo veo todo muy en fila, ¿no? Fijaos. Demasiado... Solo una trazada, de momento. Y también deberíamos ver algún tipo de fallo y demás, ¿no? Que no sean enormes. Pero van todos muy por el sitio, ¿no? Fijaos, demasiado por el sitio. Un poco de variedad, de... De no ir tan exactos. Quiero hacer un dive bomb escándalos en alguna de las curvas, a ver cómo reacciona la IA. Y, sinceramente, esta curva es perfecta para hacerlo. Así que, veremos qué hace el 2. No nos va a ser tan dive bomb porque voy más rápido que él. Veremos qué hace. ¡Eh, no te muevas ahora ya! ¡Eh, míralo! Pero bueno, número 2. ¿Y ahora qué? ¿Vas a aguantar por ahí? Pero, 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 bueno. ¡Ja, ja! Te dejan el hueco, ¿eh? Ya saben que estás ahí. ¿Y ahora qué? ¿Sabes que estoy aquí? ¿A dónde voy? Este está peleando bien, ¿eh? Pero eso, sigo viendo muy en fila. Fijaos. Ya sé que es la trazada buena, pero demasiado buena, ¿me entendéis? Un poco de variedad no vendría mal ahí. Pero la pelea con este está molando. Eso sí, de momento no ha cubierto nunca, ¿sabes? A ver si en alguna, alguna recta, dice él, voy al interior para cubrir. De momento eso, no lo hacen. Y entre ellos tampoco. Mira, ahora por hablar. Hombre, estaba lejos ahí, ¿no? Pero entre ellos, por ejemplo, están todos muy separados, ¿no? También fijaos detrás. ¡Uy, cuidado! Fijaos, no me mola. Es que me da una sensación horrible eso. Una sensación de eso, de máquina. Que si es la máquina, ¿vale? Estamos jugando contra la máquina, pero... ¿Lo le pongo ahora? Mal sitio para adelantar, desde luego. Y lo salvas, ¿en serio? Y lo salvas. Y lo salvas. Ahora sí. Ahora sí te tengo. Ahora sí te tengo. Cuidado, claro. ¡Uy, uy, uy! ¡Coscura, eh! ¡Pero, hijo mío! Esto es personal ya. Son ceros y unos, pero esto es personal ya. No me está gustando la idea. A ver si los paralelos que aguantan están bien. Pero lo demás, lo veo eso muy máquina. Ya sé, que me mola. Bueno, venga. Esto es personal. A por él. Me quedan tres vueltas. A por él. Pero fijaos, yo veo lo de delante y digo... Está claro que es la máquina. Ya no es solo el tema de las trazadas tan idénticas entre todos, sino la distancia entre los coches. No he visto ni un intento de adelantamiento entre coches. Absolutamente cero. Ni por delante ni por detrás. Ningún fallo evidente. No, no, no sé. Absolutamente nada. Que luego igual puedes toquetear tal de la configuración, lo que tú quieras. Esto tiene que funcionar de primeras. Punto. Y luego sí, igual puedes subir el nivel y demás para que sean más rápidos, más lentos. Pero lo que es esa sensación de que estás viendo a la maquinita... Vamos. Bueno, a lo mío, que es a reventar a este hombre. Desde aquí estoy muy lejos, ¿no? Ahora sí que sí, estamos en distancia perfecta para hacer un dive bomb de verdad. Ahora sí que estamos. ¿Qué, vas a cubrirme ahora? ¿En serio? Hombre, tiene la idea de hacerlo. No es otra frenos, lo sabes, ¿no? Y si me pongo en medio, ¿me ven? ¿Me ven o no me veis? ¿Me veis? Bueno, vamos a decir que me han visto, menos el primero. Ha habido un pequeño fallo de cálculo. Pero igualmente no me ha gustado la sensación. No sé a vosotros, pero a mí me ha parecido muy falso. Todo. Hombre, los paralelos. Vamos a ver la replay de los paralelos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la segunda vuelta, ¿vale? Que ha estado muy bien. Eso, al menos lo que está claro es que la máquina, o al menos este señor, entiende cuando estás tú al lado. Eso lo entiende. Contigo parece que sabe que estás ahí. Pero eso, en lo demás, bueno, hay por ejemplo, ese coche verde parece que se ha ido un poco más abierto. Pero por lo demás, mirad, no, no. Esto me ha gustado, ¿eh? El tema de que la máquina eso entienda, ¿no? Que hay un coche en paralelo. Pero es que es lo único positivo que puedo decir, sinceramente, de esta experiencia. Que, repito, me da igual, ¿eh? Como sea la IA, pero, no sé, si la hacen. Llevan ya años, ¿eh? Con el tema este. Lo he visto eso muy sosa, muy eso. Está claro que es la máquina. Y casi que prefiero que sea completamente alocada, todo descontrolado, a que sea esto. Que sí es más real, pero me parece más aburrido. Y si quieres carreras más reales, pues te vas a correr online, evidentemente, creo yo. Aunque, bueno, igual, depende de donde te metas, no es tan... No es tan recomendable. Ahí, por ejemplo, ha ido a cubrir, pero sin sentido. ¿Para qué cubres en esa? Estando yo a medio segundo por detrás o lo que sea, ¿no? Y ahora ha sido este paralelo, ¿vale? Aquí casi lo pierdo, claro. Me he acordado con este coche a tope por aquí dentro. Igual no, ¿eh? Uy, qué cerca. Y aquí he frenado súper tarde. Él también. Vamos a verlo. A ver si tenía razón para hacer la curva sin mirar. ¿O no? He ido a tomar por saco. Pues bueno, pues vale. Pero eso no es tanto la sensación de los paralelos, que eso más o menos me ha gustado. Es el tema de literalmente todo lo demás. Oye, si alguno conoce alguna combinación. Oye, Heidi, prueba tal con esta configuración porque ya verás que es completamente diferente. Pues que me lo diga en los comentarios. Pero la sensación que me ha dado es que no merece la pena perder el tiempo en esto. Hombre, igual dices, pues para entrenar, una carrera que tengo después oficial, pues igual me meto en la misma combinación con la IA para hacer unas cuantas vueltas con más cosas en pista. No sé, no sé, no sé. Y aquí ha sido la muerte final. Digamos que me he ido un poco largo y luego he vuelto como un chon de aguas, como diría Kenny 500. Pero eso. A ver, en la vida, aunque sea la mejor IA de la historia, en la vida diría, oye tío, píllate a Air Racing para correr con la IA. En la vida. Para mí, de los últimos que probé un poco más en serio, Assetto Corsa era el que más me gustaba a nivel de IA en general, ¿vale? Pero aunque eso, aunque fuera la mejor, Air Racing no tiene sentido pagar lo que vale esto para correr con la IA, aunque fuera la mejor de la historia. Pero eso, no sé. Igual la gente, por los comentarios que de vez en cuando prueba la IA y que corre con ella, dice, oye, pues, si lo pones de tal forma ya verás cómo es mucho mejor. No lo sé, pero la experiencia en general, la verdad, que no me ha molado. Así que, sin más, este es el vídeo rápido de los miércoles por la tarde, de una grabación local, no algo sacado de los directos. Que lo he dicho, quería hacer del circuito de Story, que no de Portimao, pero por lo que sea Steam no me está dejando. No sé qué pasa, pero que no me funcionan los juegos. Básicamente, tendría que mirarlo. Pero no tenía mucho más tiempo, así que hemos hecho esto de forma alternativa. Comprobar cómo estaba la IA de Air Racing después de tanto tiempo. Y la verdad, para mí, a menos esto. Ale, si os ha gustado el vídeo, like, nos ha gustado dislike y comentarios. Si tenéis algo de experiencia con la IA en este juego para decirme, oye, ponlo así a ver qué tal, pues genial. Igual me decís, no, si esto es lo que se ve en todos los sitios. Si es así, pues nada, pues lo confirmamos. Muchas gracias, todos los directos por Twitch. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!